Aquí seguimos en Sam, disfrutando de este solecito. ¿Cuál es tu nombre? María del Carmen Castillo Tzec. ¿Has vivido alguna vez en Oregon o solamente tienes familia ya? Solo tengo familiares. ¿Sí? ¿Y cuál es el nombre de ellos? José Nicolás Castillo Tzec y María Asunción Castillo Tzec. ¿Tienes mucho tiempo cuando lo ves? Sí, mi hermanito ya tiene como 17 años. Mi hermanita tiene más de 12 años. Sí. Ya tiene rato que están allá, pues lo extrañamos. Le mando saludos a ellos. Imagino que si ya ni lo vas a conocer cuando lo veas. Ay, sí, ¿verdad? Y deseo que estén bien, que la pasen bien allá. Ojalá que muy pronto regresen acá en México. Sí. La verdad que esto es lindísimo. Yo creo que después de este segmento que yo estoy haciendo, muchas personas van a volver para acá. Ay, sí, ¿verdad? Sí. Y este calorcito, ¿tú sabes el frío que pasamos en Oregon? Ay, no, para nada. Acá mucho calor. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirle al que está allá arriba de que lo traiga con bien para acá. Verdad. Dios quiera que pronto. ¿Vives aquí mismo? Sí. Sí. Ah, bueno, pues me alegro que hayas venido. Gracias por venir a acompañarnos. Sí, muchas gracias. 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 Gracias.